Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita 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 Dame la, dame la bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Dame la que está bien bonita Mamacita Dame la, dame la pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese fan, fan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Ay, toma Dame tu cosita Ti, 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 ti Gracias por ver el video.